Nos enterábamos, bueno, muchos de los que nos levantábamos tempranito, nos enterábamos de esta noticia. Falleció el reconocido físico Stephen Hawking a sus 76 años, pero más allá de toda su genialidad y de que ha hablado de muchos y de muchas teorías, muchos descubrimientos, que ha sido fuente de inspiración para muchos, él desde los 21 años tenía una enfermedad, había recibido el diagnóstico ELA. Los médicos le comunicaron en ese entonces que su sobrevida iba a ser solo de dos años. Sin embargo, desafió hasta la ciencia, hasta la propia medicina. Por eso queremos hablar con el doctor Juan Manuel Baldovino, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a ustedes, a todos la audiencia. Bueno, la verdad que apenados por esto, porque bueno, era una persona muy inspiradora, con un sentido del humor increíble, a pesar de estar desde los 21 años con este diagnóstico que para nada le impidió ser un genio. Una persona que, bueno, uno dice la palabra genio, ¿no? Estudió, estudió, se capacitó y tuvo estas revelaciones. Pero vamos a centrarnos en la cuestión de esta enfermedad que también hoy en día está muy conocida. Hace un par de años con el balde de agua fría se hizo una campaña muy grande. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y fatal. ¿Cómo se puede explicar el caso de Stephen Hawking que tuvo una sobrevida tan alta? Bien, lo que pasa es que muchas veces tiene que ver, a ver, no a todas las enfermedades nos afectan de la misma manera. Algunas veces sabemos que las enfermedades pueden afectar en mayor o menor medida. En el caso de Stephen Hawking fue una presentación bastante temprana. El ELA suele aparecer un poquito más tarde, le aparece a los 20 y pico de años. Y tiene mucho que ver con el único, digamos, tratamiento, entre comillas, que tiene el ELA, que es el cuidado. Si los pacientes, cuanto más acceso tienen a un buen cuidado durante toda su vida, a las terapias de rehabilitación y demás, lógicamente estiran, digamos, la posibilidad de morir. Bueno, en el caso de él entonces tuvo estos cuidados especiales y también tuvo un desarrollo profesional en un campo para nada sencillo que también le permitió, me imagino, todo su entorno trabajando en pos de esa situación, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de una mente brillante, ¿no? Una gran capacidad mental y justamente el ELA, que solamente nos genera una capacidad física, motora. En ningún momento afecta al intelecto ni nada, así que él pudo desarrollar perfectamente su actividad intelectual y llegar a ser quien fue, ¿no?, dentro de lo que es la astrofísica. Y, bueno, ¿qué es exactamente ELA, si uno tuviera que describirla y cuáles son los principales síntomas y cómo es, en todo caso, este tratamiento? Bien, ELA significa esclerosis lateral amiotrófica y lo que sucede es un daño en las neuronas motoras que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Si todas las neuronas que nos mueven el cuerpo comienzan a tener fallas, empiezan a degenerarse y a morir. Así que justamente no tiene otra afectación. Es una enfermedad de tipo genética. Hay dos teorías. Hay una que es genética pura con una herencia que se da más o menos en el 50%. Es decir, si mi padre tiene ELA, tengo una posibilidad de tener un 50% de ELA, digamos. Y hay algunas apariciones esporádicas cada tanto que aparecen y que están ligadas a algunos agentes ambientales que todavía no están del todo conocidos. Pero, bueno, entre estas dos causas hoy tenemos que decir que, por ejemplo, en Argentina tenemos unos 3.000 casos actuales de ELA y más o menos unos 800 casos nuevos por año. Es una enfermedad que no es de las más frecuentes, es mucho más frecuente y más nociva para la salud pública, pero es una enfermedad, lógicamente, a considerar. Con una característica. La ELA es incurable y es progresiva. Es decir, esa destrucción de las neuronas motoras comienzan a afectar la vida al principio en algunas cuestiones hasta que continúa a lo largo de lo que dure la vida del paciente, generando muchas dificultades motoras hasta terminar afectando, sobre todo, lo que es la respiración y donde se desencadena el desenlace, digamos, fatal del paciente. Y justamente el llegar a esto depende de la rehabilitación, de los cuidados. Hay algunos medicamentos también que se dan, pero sabemos, o al paciente hay que explicarle, sobre todo a la familia, porque es una carga para la familia muy importante, que es una enfermedad progresiva e irreversible y que el desenlace siempre es fatal. Hace poquitas semanas fue justamente el día de las enfermedades raras, ¿no? Y se hacía hincapié en esto, cuán necesario es, si bien, como usted dice, son pocos pacientes y no son un tema de prioridad en la salud pública, ¿qué importante es que los gobiernos inviertan en la investigación? Sí, totalmente. De hecho, hay mucha investigación con respecto a ELA. Bueno, en Argentina, también en Estados Unidos, acá en Argentina tenemos la asociación ELA, que todos la pueden buscar tranquilamente en internet, donde, bueno, se investiga mucho y aparte le brindan a los pacientes y a la familia constantemente las últimas actualizaciones de lo que pasa en otros países. Hoy, esa ventaja de estar a un clic de distancia de todo permite justamente acceder a la última información. Y hoy en día, si usted tuviera que situar a algún país con mayores avances en cuanto al tema del tratamiento, ¿o no importa dónde resida el paciente? En cualquier lugar del mundo se puede hacer el mismo tratamiento. En esta enfermedad en particular, como el tratamiento es básicamente rehabilitación y acompañamiento y terapias de rehabilitación, se puede realizar en cualquier lado. Hay un tratamiento farmacológico con una droga que se conoce hace mucho tiempo, que es el rilusol y que se utiliza habitualmente en Argentina también. Y hay alguna droga nueva que está en Estados Unidos, ya se está utilizando, que si bien en Argentina todavía no se está utilizando masivamente, ya hay algunos que reciben ese tratamiento, siempre sabiendo que no va a curarse, sino que va a detener un poco la progresión de la enfermedad, asegurándonos mayor calidad de vida y mayor prolongación de la vida. Bueno, doctor, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Le recomendamos a la gente que tenga, bueno, un paciente en esta situación o que tenga alguna consulta para hacer. www.asociacionela.org.ar, ¿verdad? Así es, exactamente. De lo iba a decir yo, mirá. Ahí está. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes y por llegar con esta información a toda la población. Gracias. Ahí estaba el doctor Juan Manuel Baldovino, neurocirujano del grupo MediHome, matrícula nacional 111.331. Hablándonos un poco de este reconocido físico Stephen Hawking. A sus 76 años murió, pero él había recibido el diagnóstico pasado los 21 y, bueno, tuvo una sobrevida particular. Como bien nos decía el médico, ¿no? Le habían dado dos años de diagnóstico, de sobrevida, pero cada enfermedad acciona, en todo caso, en un paciente de maneras distintas. Sí, me quedé pensando, ¿no? Porque la posibilidad económica, a lo mejor, este... Hace la diferencia. En cualquier enfermedad, en cualquier enfermedad.